Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste, tus ganas de vencer. Las salen las estrellas, vivimos a partir, seguimos y deseamos... Agradecer a todos vuestra presencia en esta importante celebración, que no es un acto cualquiera, no, es el comienzo de una nueva etapa para esta institución. Su desarrollo se ha cobrado esfuerzo, trabajo y algún que otro quebradero de cabeza, pero el resultado ha llegado y en breve momento podréis valorar y sobre todo disfrutar de este nuevo lugar de reunión madridista, porque todo esto es nuestro, desde la primera hasta la última persona que conforman esta peña. Que esto hoy, precisamente hoy aquí, no es un acto para estar de enhorabuena simplemente los madridistas de este pueblo. Yo creo que la grandeza de esta asociación, de esta peña deportiva, es que hoy es un día grande para todos los cañeteros, para todos los amantes del deporte. Muchísimas gracias, buenas noches, es un auténtico placer estar de nuevo con vosotros. Como antes, había hecho alusión, en el 25 aniversario ya estuve aquí, pasé muy buenos momentos y de nuevo, de nuevo, os agradezco vuestra amabilidad, vuestra cordialidad al presidente, a la gente y no solamente a mí, a mi persona. Yo vengo representando a Real Madrid, por lo tanto, también, muchas gracias en nombre de Real Madrid. Sé que nuestro templo más importante es Santiago de Tabeo, pero esto, que es lo más importante esta noche, no porque estamos aquí, sino esto. Bueno, este es un libro que es el de la décima. Ya no me hace falta micrófono, es una camiseta que ya sabéis de qué color es y lo que significa. No solamente esto, sino esto también. Aquí la tenéis para que la pongáis en la peña, en la sede, y podáis disfrutar viéndolo. Muchas gracias. Lo hablaba con el presidente, ¿qué iba a suponer para Cañete de las Torres tener una sede madridista? Hombre, pues es un arraigo ya total del Real Madrid, unos cimientos, sembrar ya los cimientos del madridismo en Cañete, no estar en el aire, porque quieras que no, el tener una cosa tuya siempre hace que te apegues más a ello. Yo creo que va a ser estupendo para Cañete e incluso para los que no son del Madrid de Cañete. Y la verdad que la gente está muy contenta porque la peña ha sido un éxito para todo aquel que no, por ejemplo, ni le gusta el fútbol ni es madridista. Y de verdad que estoy muy satisfecho y muy orgulloso siempre y siempre por la junta directiva que tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!